¡Felicidades a todos nuestros ganadores! ¡35 negro es el número ganador! ¡Gracias por jugar! ¡Hola nuevos jugadores! ¡Bienvenidos a la ruleta! ¡Realicen sus apuestas por favor! ¡Nuevo juego, nueva apuesta, nueva oportunidad para ganar! ¡Buenas suertes! Últimas apuestas ¡Buenas suertes! 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 33 negro es el número de 9. Felicidades a todos nuestros ganadores, 33 negro es el número ganador, gracias por jugar.